Hola amigos y bienvenidos para los que tienen problemas con lag ya sea en Free Fire, Legends of Fate, Mobile Legends, Arena of Valor u otros juegos como Clash Royer, Call of Duty hay una aplicación que yo uso la cual les recomiendo que se llama Anti-Lag Tool que es esa que están viendo en la parte de abajo le doy click y automáticamente entran como cualquier aplicación por ejemplo al inicio tiene esta configuración yo le tengo puesto al máximo o al menos eso es lo que yo entiendo aquí le doy en medio, le doy en Bust y se activa al menos a mi me ha servido bastante para quitarme el problema del lag tal vez si llegas a tener bastante lag te lo reduce lo más que pueda yo se los recomiendo para que vaya más fluido el juego en donde estés y no solo en Legends of Fate sino en otros más no me están pagando por promocionar esta aplicación pero sinceramente veo que hay algunos compañeros de otros juegos o de este juego que tienen ese problema entonces yo les recomiendo esta, descarguenlo, pruebenlo y ya queda a su consideración ver si les funciona o no hasta luego gracias por ver el vídeo